Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Aventuras en Foto y Vídeo en la sección Rodar en Bici. Me encuentro nuevamente aquí en Santa Lucía y la intención es ir al río Almirador San Lorenzo. Entonces, bueno, a partir de aquí de Santa Lucía vamos a iniciar nuestra ruta. Vámonos. Prácticamente estamos saliendo de Santa Lucía. Ok, entonces, lo que voy a hacer es encender la grabadora del teléfono. Ya estoy grabando el audio con la grabadora del teléfono. Se supone que está grabando. Por lo menos si veo las onditas de que está grabando. Bueno, veamos si funciona. Vamos a tomar esta desviación para poder ir al río San Lorenzo. Esta ruta es de bajada, pero luego, luego hay que subirla. Y más adelante tiene bajadas muy pronunciadas. Pasando esta población, ya empiezan las bajadas pronunciadas. Y muy, pues bueno, muy largas, duran mucho. Eso me va a hacer su curia en el regreso. Todo esto, toda esta bajada y la pendiente. Sí tiene una pendiente significativa. Pero los paisajes, ¡guau! Lástima por la basura. Pero, vean estos paisajes. De regreso. Bueno, de hecho ya lo habré sufrido con esto. No sé, pero la idea es decorar la primera vez. Bácticamente lo hice todo caminando. La segunda vez, ya fui como un poco más de la mitad. Ya lo pude hacer en la bicicleta y sí el resto tengo que hacerlo caminando. Ahora esta vez, por lo menos debo de hacerlo igual. Sería muy bueno poder hacerlo todo en la bicicleta, pero ya veremos. ¡Gracias! 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 todo es bajada solamente hay como un área donde está un poco plano que digamos eso sería un descanso pero uno de ahí es una constante bajada y de hecho ya pues ya prácticamente ya llegamos aquí pero si paso no debí de haberme detenido si se pudo ok bueno tuve pasados ahora lo que sigue ya es una serie de subidas que también están muy exigentes voy a ver hasta donde puedo llegar por lo menos hasta las marcas a donde he llegado espero llegar a ver cuanto me da la resistencia el problema aquí es que al hacer esta subida pues si uno como novato se desgasta las piernas y luego hay que hacer las subidas que ahorita tomamos de bajada hay que subirlas también entonces hay que medir la fuerza entonces vamos a vamos a intentarlo ok venga y y y y y y y y pero ya no falta mucho porque ya no se ve más elevaciones esta debe ser la cima y aquí ya se ve plano sigue subiendo y parece que una ligera bajadita ok ahí en el letrero descansamos lo descanso y viene una bajadita ok dice ganadería de todos los bravos y hay una una virgencita aunque ya no hay nada ah no si como que había una virgen de guadalupe pero dejaron nada más el el aura ok ahí sube aquí aguas arca propiedad privada perdido el paso con Nicolás donde cerró la puerta pero bueno esta es propiedad privada no tenemos paso yo sigo maravillado con el paisaje vean nada más wow ya está está fantástico más adelante parece que se clava todavía más aquí vamos a porque esto parece que ya ya está bajando sí ya está bajando y ya las pendientes ya están ya están pronunciadas bueno esto ya se ve que es de continua de bajada pero mejor voy a voy a regresarme porque sí ya las las pendientes son igual de inclinadas e igual de continuas que el tramo que todavía tenemos que hacer de regreso entonces mejor ya ya voy a regresar a partir de aquí pero el paisaje muy tremendamente padre tremendamente padre eso es lo que podría sí ahorita voy a caminar este tramo está pendiente nada más y ya luego continúo en la bicicleta y sí el día está está muy húmedo muy húmedo está el día bueno era de esperarse pero pero agradable en teoría deberíamos de hacer todo esto en la bicicleta hasta río San Lorenzo porque son bajadas la mayoría son bajadas y las subidas no son tan pronunciadas creo yo bien vamos y aquí está un poco plano y vamos a tocar mejor ya ando cayendo con esa piedra ok ok tiene otra bajadita así es lo que les decía ahorita este regreso está tranquilo son más bajadas que subidas si se ve que está pronunciada así es esta bajada y esto está super empinado llegamos por donde va la moto esa es la ruta de salida otra vez llegamos aquí al mirador y bueno voy a continuar y pasamos así es que la vez anterior me metí exactamente por ahí por donde está el lodo más grueso y pues si uno se atora ay se me quedó viendo un salado de los caballitos 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 que se ve ¡Suscríbete! Sí, avance un poco más que la última vez Y en la subida creo que más o menos la hice igual Y ahí se ve claramente donde empieza la sombra Y termina el sol por la nube Entonces, vamos a estar caminando La silla ya no le vamos a alcanzar la sombra Esta parte es muy fresca Porque hay sombra que dan los árboles durante el camino Y con el airecito que da la bicicleta a la venta Siente muy agradable, muy fresco Porque las anteriores veces podía ver hasta el fondo Porque pues bueno No había crecido nada Ahorita pues ya me interrumpe la visión Pero sí, los meses anteriores Hace dos meses Mayo, junio Todo lo que se podía ver Porque no había nada de esto No había crecido nada Y ahorita se ve verde Todo se ve verde Qué bonito Qué bonito Vamos a dar una vuelta por Presa Santa Lucía Digo, no va a estar lleno de agua No creo Digo, así ha llovido fuerte Pero no para tanto Vamos a ver cómo va Aquí Y vamos a ver si nos aguanta Sí, sí nos aguanta Nos aguanta Unadamente Hola, buenas tardes Lo que está aquí atrás Es la Laguna Santa Lucía Ya está adquiriendo más volumen Ya se le ve Pues ahora sí que Más agua Más cara de laguna Entonces ya está en recuperación Bueno, pues ya Vamos a Completar la última parte del recorrido Sí, ya estamos aquí en la Laguna Santa Lucía Es porque ya estamos muy próximos a Santa Lucía Sigue grabando Ok 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 Pues ya estoy aquí en Santa Lucía A una cuadra de aquí se terminó la batería de la cámara Pero bueno, lo que es la ruta sí llega hasta aquí, hasta este punto Entonces, bueno, con esto terminaríamos esta ruta Al Mirador San Lorenzo La verdad, una ruta muy padre Es un poco complicada por las pendientes que hay Pero vale la pena, vale la pena el esfuerzo Bueno, pues entonces hasta aquí este video Espero que se desagrado Ya saben que si es así, por favor Regálenme un poderoso like Eso me ayuda muchísimo al canal También suscríbanse al canal Eso también me ayuda muchísimo Y si piensan que este video le puede ser de interés a alguien más Le puede agradar a alguien más Compártanme, eso también me ayuda mucho Bien, pues hasta aquí el video entonces Solamente me resta nuevamente agradecerles Muy gracias por ver el video Y pues ya solamente me resta decirles que Nos vemos, hasta la próxima Adiós 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 Adiós